Como sabemos el corazón es la bomba que hace circular alrededor de 100.000 kilómetros de vasos sanguíneos. Incluso mientras dormimos, bombea alrededor de 5 litros por minuto, 14.000 litros al día y 10 millones de litros aproximadamente al año. ¿Qué es la terapia intravenosa? La terapia intravenosa es un procedimiento por el medio del cual se administra líquidos, medicamentos y sangre y sus derivados al organismo a través del sistema circulatorio mediante la utilización de un catéter. ¿Qué son las venas? Las venas es un vaso sanguíneo que conduce la sangre desde los capilares al corazón. Las venas son el acceso más rápido para la extracción de una muestra de sangre. Son la vía más directa para la administración de medicamentos, fluidos y nutrición, llamándose a esta vía intravenosa o endovenosa. ¿Qué venas se pueden utilizar para la venopunción? Los vasos para la implantación de un catéter periférico serán perfectamente de los miembros superiores. La vena basílica, la más gruesa, asciende por el lado interno del antebrazo y llega a la cara anterior de la extremidad, un poco por debajo del codo. En el pliegue del codo recibe la comunicación con la cefálica. La vena basílica y la vena braquial se unen y continúan con la vena axilar. La vena cefálica comienza a nivel de la muñeca y pasa a la cara anterior. Asciende en el lado extremo hasta llegar finalmente al surco del topo pectoral entre los deltoides y el pectoral mayor. Desemboca en la vena axilar. La vena braquial se refiere al brazo, concretamente a la zona comprendida entre el codo y el hombro. Cada vena comienza justo por debajo de la articulación del codo y asciende hasta el tendón del músculo redondo mayor en la axila. La vena palmar, profunda y superficial, cruza la palma y se conecta con la vena cubital y la vena radial. La vena radial es un vaso grande y profundo que corre por la mano y gira alrededor de la cara dorsal del carpo o muñeca y se dirige por la cara radial del antebrazo hasta el codo. Se junta con la vena cubital para formar la vena braquial. Las venas dorsales metacarpianas descansan en el dorso de la mano. Recogen la sangre de los dedos segundo, tercero y cuarto y desembocan en la red venosa dorsal de la mano. Las venas palmaras metacarpianas descansan en la palma de la mano, reciben sangre de la región palmar metacarpiana y desembocan en el arco palmar profundo. El arco palmar profundo entonces vacía en la vena radial. Cuando vaya a seleccionar una vena para realizar la venopunción, considere los siguientes factores. Tipo de solución. Cuando las soluciones hipertónicas y varios medicamentos pueden ser químicamente irritantes para la vena, investigue con el fabricante con respecto a las propiedades del medicamento o de la solución. Si se sabe que el medicamento o la solución es irritante, seleccione una vena de grueso calibre en la parte baja del antebrazo. Estado de la vena. No puncione un mismo sitio de inserción más de una vez. Si hay presencia de eritema, dolor a la palpación y edema, seleccione otra vena para continuar con la terapia intravenosa. Duración de la terapia. La terapia de larga duración necesita venopunciones frecuentes. Es importante prolongar la duración de la venopunción. De ser posible, alterne los dos brazos y recuerde comenzar distalmente y proceder en dirección proximal. Tamaño de la cánula. La cánula debe tener el tamaño adecuado a la luz de la vena para evitar una irritación mecánica. Edad de los pacientes. Los lactantes son de difícil acceso periférico. Sitios que los niños, mayores y adultos es menos laborioso el tipo de inserción. Generalmente, los sitios más accesibles se encuentran en miembros torácicos, miembros pélvicos y el espacio antecubital. Los adultos mayores pueden tener venas frágiles, tortuosas y puede ser necesario aflojar el torniquete o no usarlo. Preferencia de los pacientes. Siempre que pueda, use el lado no dominante. Informe al paciente sobre los sitios óptimos y pregunte cuál prefiere. Actividad del paciente. Considere dejarles las manos libres, particularmente si el paciente usa de algún aditamento que complemente su movilización. Caminadoras, muletas o sillas de ruedas. Presencia de enfermedades o cirugía previa. Evite el lado afectado, por ejemplo, en las parálisis, en las mastectomías, quemaduras, cicatrices. Presencia de anastomosis o de un injerto. Nunca use el lado que presenta anastomosis o un injerto usado para la hemodiálisis. Evitar puncionar venas con hematomas, venas rojas o edematizadas, venas cerca de las áreas de infección, sitios cercanos a las zonas con tratamiento previo suspendido, un sitio de flexión, una vena demasiado pequeña para el tratamiento de la cánula. Conclusiones. Como sabemos, la terapia intravenosa es un tratamiento utilizado frecuentemente en el área hospitalaria, por lo que el éxito de este tipo de tratamientos depende de un adecuado manejo.